En fase 2 de recuperación de la pandemia, 100 fuegos acumula 556 casos confirmados, de los cuales 128 son importados y 428 autóctonos. En el día de ayer no se confirmaron casos en nuestra provincia y se estudiaron un total de 350 muestras. Por lo tanto, son un caso crítico y dos graves que mantienen una estabilidad clínica. Trabajamos 66 controles de focos de casos confirmados y, por supuesto, 51 controles de focos pertenecen al municipio de Cienfoco, por ser este el de mayor incidencia. Ya acumulamos 40.599 estudios, de los cuales 43.216 son negativos y hoy, este día de hoy, se están procesando un total de 462 muestras. Se cerró el día de ayer con 18 viajeros en el centro de aislamiento para viajeros, que es la hoteleta de la CEN, donde no se han reportado ningún otro hecho extraordinario. Acerca de otras enfermedades respiratorias que también están presentes junto a la COVID-19, las autoridades sanitarias esclarecieron al respecto. Los fallecidos que nosotros hemos tenido por la COVID-19 en nuestra provincia han sido informados en el momento que han ocurrido. No quiere decir que cada vez que fallezca una persona con una neumonía es un fallecido por COVID. Todas las personas que ingresan con infecciones respiratorias agudas en nuestros hospitales, dígase Hospital Provincial Gustavo Tereguía Lima, Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, son estudiados, como establece el protocolo, T-Rápido y PCR. T-Rápido positivo lleva aislamiento, se declara como sospechoso, se le hace un PCR. Si este PCR es negativo, pues ya la persona se considera negativa. Ah, si esta persona que tiene un PCR, un T-Rápido, disculpen, si esta persona tiene un T-Rápido positivo, un PCR negativo y tiene sintomatología y epidemiología, no se egresa. Se mantiene en el centro de aislamiento observándose y se vuelve a estudiar a los cinco días. Nosotros no podemos mandar a la calle a una persona que tenga un T-Rápido positivo, con un PCR negativo, con una clínica y con una epidemiología. Aunque la provincia de Cienfuegos se mantiene en fase 2 de recuperación de la pandemia, sigue siendo indispensable el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos para evitar la transmisión de la enfermedad. Nailet Hernández Blanc, Notisur.